Oh, Gerard, cuentan las malas lenguas que una vez tuve color en mi piel. Cuentan las malas lenguas que una vez sentí amor y misericordia. Cuentan las malas lenguas que una vez fui a Melilla Croix. Cuando cierro los ojos, no siento nada. Solo el frío recorrer mis venas junto a una sed de sangre infinita. Antes de que ocurriera todo, antes de asesinar a una parte de mí, era agente de Overwatch. Pero no solo yo. Mi querido Gerard Lacroix, mi marido, también lo era. Luchaba contra Talo, a pesar de desconocer que esta organización ansiaba su cabeza como la que más. Una lástima que abandonasen los intentos de asesinato y se centraran en otra persona. Su mujer. No se cortaron en secuestrarme y someterme a experimentos para cambiarme. Para hacerme lo que soy ahora. Condicionamiento neural lo hacía ni de mal. Para mi suerte o desgracia, fui rescatada de nuevo por los agentes ineptos de Overwatch. Creían que seguía siendo la de siempre. Pero hasta Gerard se equivocó, pues metió en su cama a una araña venenosa. Quien dormía a su lado ya no era su esposa. Y así pagó su esperanza de volver a ser lo que éramos, con un beso y de viuda. Ah, pobre. Si por lo menos hubiera derramado alguna lágrima por él. Volví a Talon y completaron lo que era, mi experimento. Mi cambio fue como el de una rosa expuesta en mitad del invierno. Comenzaba a perder el color. Volverse azulada. Y a desaparecer su vitalidad hasta acabar muerta. Aparentemente claro. Sin color en las mejillas. Sin sentimientos que mostrar. Y sin latidos que oír. Cuentan las malas lenguas que una vez existió Widowmaker. Cuentan las malas lenguas que una vez dejó de sentir amor y misericordia. Cuentan las malas lenguas que una vez estuvo viva. Cuentan las malas lenguas que una vez dejó de sentir amor y misericordia. Cuentan las malas lenguas que una vez dejó de sentir amor y misericordia. Cuentan las malas lenguas que una vez dejó de sentir amor y misericordia. Cuentan las malas lenguas que una vez dejó de sentir amor y misericordia. Cuentan las malas lenguas que una vez dejó de sentir amor y misericordia. Cuentan las malas lenguas que una vez dejó de sentir amor y misericordia. Cuentan las malas lenguas que una vez dejó de sentir amor y misericordia. Cuentan las malas lenguas que una vez dejó de sentir amor y misericordia. ¡Gracias!